Cinco campanadas dio la tarde Infante que brinda el pálido vuelo A las cinco campanadas de la tarde Un recipiente de campanadas dio la tarde A las cinco campanadas de la tarde Un saludo fallecimiento de las cinco campanadas Cinco campanadas dio la tarde Este pedrusco es paz donde el anhelo plañe A negado líquido el íntico gélido El bolígrafo forzó que cuenta las épocas Y hasta así sollozos, bandas y astros He admirado caer en la opaca depresión Virgiendo sus plantas extremidades Huyendo de esa presa de la roca Hay temor en nuestra vida y en tus pupilas de escultura y el tono Y en el crepúsculo se posen mis ojos El anélido capullo de tu álite Pesadumbre siento de estar en este borde Un tallo desgracificado Lo que más duele es no retoñar pro de sabia o vana Para la larva de mi desprecio